Cuarto Misterio Gozoso La Presentación de Jesús en el Templo Cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés debía cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de dos tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso. Él esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel y sabía por una revelación del Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Cristo. Vino pues al templo inspirado por el Espíritu Santo, cuando sus padres traían al niño para cumplir con él los mandatos de la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón del niño. Simeón los felicitó y después dijo a su madre, Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Te pedimos, Señor, por los matrimonios, que a ejemplo de la Sagrada Familia, los hogares puedan mantenerse unidos en todo momento. mim o hearsay siècle y la iglesia de Jesucristo Ruiz emants de Israel. ancia